¿Qué es la fractura de radiodistal? Lo que vamos a operar hoy es una fractura de radiodistal. Son de las fracturas más habituales, ya sean por caídas casuales en personas mayores, en el contexto de la osteoporosis que suelen presentar, o ya sean en personas jóvenes, por actividades o deportes de riesgo. Generalmente se suele hacer con anestesia local, es decir, del brazo más de una sedación. Lo que vamos a hacer es una incisión en el margen volar. Hay varias formas de acceder hasta la zona de la fractura. Podemos acercarnos cubitalmente al flexor carpi radialis, que es uno de los flexores más potentes de la muñeca, es decir, podemos ir por el margen cubital o podemos ir por el margen radial. Esto ya depende un poquito de las preferencias del cirujano. Ya estamos accediendo a planos más profundos, dejamos la arteria radial a este margen, hacia radial, y vamos a buscar el flexor carpi radialis, que es el margen, esto que vemos aquí, la vertiente más cubital. Iremos enganchados a él, básicamente para evitar o para huir de la arteria radial, que es uno de los elementos que no queremos dañar, evidentemente. Tenemos aquí la arteria, que es esta estructura que vemos aquí. De acuerdo, nosotros iremos por dentro de la arteria. Aquí tenemos la arteria, que va muy enganchada al siguiente músculo que encontraríamos aquí, que es el músculo del flexor polisis longos, el que se encarga de envolver el pulgar. Ahora, insisto, tenemos que huir de la arteria porque este es uno de los motivos de sangrado posquirúrgicos que no nos interesa que pueda aparecer. Ahora estamos liberando fastia. Aquí ya tenemos el pronador cuadrado, que es esta estructura que vemos aquí. Es una de las estructuras que vamos a abrir, generalmente en forma de L. Acabo de aprovechar toda la longitud de la incisión. Y hay varias fórmulas para abrir esta estructura que se llama pronador cuadrado y que es uno de los estabilizadores de la articulación radiocubital distal. Yo prefiero hacerlo con eléctrico, básicamente para disminuir las posibilidades de sangrado, sobre todo de una ramita de la arteria radial que lo nutre y que se utiliza en ocasiones para hacer el injerto vascularizado en pseudoartrosis de escafoides. Aquí ya estamos llegando al foco de fractura, que se aprecia aquí. Luego lo veremos más claramente cuando hayamos desinsertado el pronador en toda su extensión. Ahora ya hemos acabado de separar esta estructura que es el pronador cuadrado, que es esto que vemos aquí. ¿De acuerdo? Y aquí abajo ya tenemos el radio. Y en esta localización de aquí, aunque ahora todavía se ve poco, tendríamos la fractura, que es esta zona de aquí, el trazo de fractura. Y aquí, aquí estaría. Y esto es lo que vamos a intentar reducir para mejorar la función articular de esta muñeca. Ahora en esta posición, aquí vemos, esta sería la zona de la fractura. Esto sería radio normal y en esta zona de aquí es donde tenemos el foco de fractura. Es lo que tenemos que intentar limpiar y reducir. Vemos aquí ya como el cuerpo empieza a hacer la fibrosis, el callo fibrosa. Esto lo limpiaremos bien. Y llevaremos a cabo la reducción. Aquí no sé si ahora se aprecia mejor el escalón. Aquí tenemos porción distal de radio. Aquí tenemos la zona de la fractura. Y aquí tenemos la porción próxima. Y esto es lo que vamos a intentar reducir y colocar en posición. Muchas veces una maniobra que nos ayuda a conseguir esta reducción es liberar la inserción de músculos brachioradiales, que de hecho es lo que voy a hacer yo ahora. Es esta estructura que vemos aquí, que muchas veces tira del estilo de radial. Y de esta manera lo que conseguimos es mejorar. Esto es primera corredera, no hay que confundirlo. Esto que vemos aquí es primera corredera. Lo separo y llevo a cabo la desinserción del músculo brachioradiales. Insisto, esto es primera corredera, no hay que tocarla, sino que lo que tenemos que hacer es liberar. Vemos primera corredera aquí, no hay que tocarla. Y por debajo tenemos el músculo brachioradiales. Eso sí desinsertamos. Nos facilitará la reducción. No sé si esta, ¿no? Ahora tendríamos que comprobar la amplitud de la placa, si es correcta. Sí. Las maniobras de reducción que simulan un poco el mismo mecanismo traumático. Colocamos el escoplo y lo que hacemos es traccionar e intentar desimpactar la zona que se ha ido impactando de la fractura. Muy bien, aquí la tenemos liberada. Y lo que hacemos es, una vez hayamos llegado al foco, intentar corregir la longitud y que tengamos la posición correcta. ¿De acuerdo? El material que estamos empleando hoy es de la Casa Comercial Acumet. Se caracteriza por la facilidad que tiene en cuanto a implantación. ¿Tele? Vale. En cuanto a localización estaríamos bien. Ok, aquí tendríamos posicionada la placa de forma correcta. Ahora tenemos que acabar de hacer las maniobras de reducción. Las placas generalmente están hechas de titanio. Titanio, grado 4 o grado 5. Y la verdad es que han supuesto un avance tremendo respecto a las placas que se utilizaban hace 15, 20 años. Que no permitían la fijación de los tornillos a la propia placa. No tenían disposición específica para la anatomía del radio. Con lo cual los resultados solían ser muy mediocres. Ahora empezamos con la implantación de tornillos para ir estabilizando la placa. Medimos la longitud. Un 12, por favor. Cortical. Hay tornillos que lo que hacen es aplicar la placa al hueso y hay otros tornillos. Y van roscados a la misma placa que estructuralmente son más estables. Pero inicialmente cuando tenemos que aproximar la placa al radio, utilizamos estos tornillos que se denominan tornillos de cortical. Tele. Aquí ya veríamos que la posición de la placa es la correcta. Ahora lo que tenemos que conseguir es la reducción forzando la flexión para recuperar la posición de la articulación. Tele. Aquí ya habríamos recuperado la longitud del radio. Vale. Y le damos un poquito más de reducción a la placa. Perfecto. Miraríamos que no estuviera dentro de la articulación. Tele. Estaríamos bien. Estaríamos en neutro. Y en el frente también. Hemos conseguido una buena reducción. Así que vamos a ir a completar la síntesis con el resto de tornillos. La pregunta que mucha gente hace es si estas placas se tienen que retirar. La mayor parte no. A no ser que hubiera alguna complicación evolutiva de la fractura. Normalmente estas placas no se tienen que retirar. Es una gran ventaja de estas nuevas placas nuevas que llevan 15 años que permiten una muy buena adaptación a la anatomía del radio. Seguimos con la reducción. Hemos visto que está bien conseguida. En el perfil volvemos a comprobar otra vez. Tele. Vemos que se mantiene en neutro. ¿Podríamos corregir un poquito más? Podríamos. Pero la verdad es que con esto ya es suficiente. Vamos a colocar ahora uno de los tornillos más importantes que es el que va a la estiloides radial que es uno de los que más estabilizará la reducción fragmentaria. Pensamos un lado normal. Con esto medimos la longitud de los tornillos. Hay veces que la incisión se puede hacer más pequeñita y hay veces que requiere que sea un pelín mayor dependiendo de cada caso. Hemos colocado el otro tornillo. Y ahora vamos a la columna que denominamos cubital. Esto es lo que denominamos camisa que es lo que nosotros bloqueamos a la placa para que el ángulo de implantación del tornillo sea exactamente el que tiene que ser. Aquí tiene una serie de medidas y esto nos permite calcular la distancia que hay entre una zona del hueso, entre la zona más distal y la proximal. Y esa es la medida del tornillo que vamos a utilizar. ¿Tele? Genial, Jesús. Perfecto. Muy bien. Aquí vemos la reducción, cómo llega justo a la otra porción de la articulación. Y ahora ya, en principio, con este tornillo habremos acabado la reducción y estabilización de la fractura. Hacemos control por rayos para ver que todos los tornillos están bien implantados. ¿Tele? Vemos como sí. La reducción que hemos conseguido es buena. Y en el perfil, por favor. ¿Tele? Vemos que también hemos conseguido una buena reducción. ¿Tele? Exacto. Ahí tenemos una buena disposición de la superficie articular y ningún tornillo sobresale por el lado contrario. Muy bien. Ahora empezaríamos a cerrar las estructuras que hemos dicho antes. El pronador cuadrado y suturaríamos la última capa que tenemos aquí. Ahora, aquí que tenemos la cámara cenital y lo que vamos a enseñar es que se vea toda la placa. Aquí podemos ver la disposición de la placa, cómo se adapta perfectamente a la superficie del radio. Estas son placas que se denominan placas anatómicas. Su nombre lo indica porque se adaptan muy bien a la anatomía del radio. Tenemos los tornillos proximales, los tornillos distales que son los que están en contacto con la articulación. Vemos esto de aquí y cómo la placa se adapta a la morfología del radio. Ahora cerraremos por estructuras. Este es el pronador cuadrado, que es el músculo que hemos desinsertado antes, que tapará la placa en la medida de lo posible y posteriormente haremos el cierre cutáneo. Haremos el cierre cutáneo y taparemos de aquí. Ahora lo que intentamos es con los restos de este músculo suturarlo. La mayor parte de veces intentamos suturarlo a los restos del supinador, que es lo que tenemos de aquí abajo. Ojo, no suturar a estructuras de la primera corredera. Si conseguimos tapar, es relativamente fácil que este músculo se desgarre. Por lo tanto, siempre la idea es intentar hacer puntos cruzados y utilizar una sutura que sea de aguja cilíndrica, no de aguja triangular, puesto que si no corremos el riesgo de rasgar la musculatura. Vamos a ver si conseguimos dar algún puntito más para acabar de tapar la placa. A distal resulta muy difícil, sobre todo si coincide que es la zona en donde hemos tenido la fractura, pues es muy habitual que el pronador cuadrado quede desgarrado y que no lo podamos suturar, que es lo que nos ha sucedido aquí. Aquí ha quedado parcialmente desgarrado y no podemos suturarlo ninguna estructura para anclarlo. La idea en fracturas de este tipo es que si la placa aporta suficiente estabilidad, no tengamos que acompañarlo de un yeso. Esto evidentemente aporta una serie de ventajas muy claras respecto a lo que es el inicio de la rehabilitación o la mejoría de la recuperación funcional de una mano o de una muñeca. La idea es que en cualquier tipo de síntesis que hagamos, el objetivo sea, en primer lugar, conseguir la mejor reducción articular posible y en segundo lugar, si es la síntesis suficientemente estable, empezar con la recuperación funcional de la articulación afectada, lo antes posible. Estas nuevas placas, e insisto, nuevas, llevan 15 años, no llevan 50, se consideran nuevas, la verdad es que aportan ese plus de estabilidad en el foco de fractura que nos permiten esa movilización precoz. Si lo comparamos con la posibilidad de tener que llevar un yeso durante 40 días, en el mejor de los casos, pues la verdad es que queda claro que las ventajas son francas. Inconveniente, evidentemente, que tenemos que pasar por quirófano. Y seguirán habiendo fracturas que se puedan tratar de forma conservadora. Eso no significa ahora mismo que todas las fracturas de radio se tengan que operar. Seguirá habiendo indicaciones para tratamiento conservador, ortopédico, etirón. Pues aquí ahora lo que haremos será una sutura intradérmica para dejar el mínimo impacto no ya estético, sino el mínimo impacto cicatriciado. La sutura intradérmica se caracteriza, como su nombre indica, por ir por dentro de la dermis. En lugar de poner puntos sueltos, que son los habituales, lo que hacemos es una sutura que va y que solo coge la estructura cutánea, que es la dermis. Esto también tiene ventajas a la hora de retirar las suturas, porque lo que nos permite es que podamos retirar las suturas de una sola pasada. Vemos cómo desliza por dentro. Vamos comprobando que el deslizamiento sea correcto. Ahora aquí ya, esta es la sutura intradérmica, como hemos dicho, tiene un punto de entrada, un punto de salida y todo va por debajo de la piel. Más fácil de retirar y estética y funcionalmente queda mejor. Y lo que vamos a colocar ahora son unos puntos de refuerzo que se denominan puntos de papel. Sí, puedes limpiarlo. O estereo strips, que ahora lo vamos a ver. Y un poquito de novecután, por favor, Loli. Desinfectamos piel. Muy bien. Y con esto hemos acabado la cirugía de la fractura de radio, que en este caso no ha hecho falta control artroscópico. Significa intraarticular. En otras ocasiones sí que hace falta cuando la afectación de la articulación es masiva o hay más fragmentos, como en algún caso que podemos ver en algún otro vídeo.